Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted, como siempre, por la plataforma ColectiVoz. Este día, domingo 27 de julio, terminando el séptimo mes de este año, vamos a conversar con un personaje que ha venido desde la Argentina, puede ser que también haya venido de Brasil, o quién sabe si desde Caracas, es un personaje mujer, una mujer que nos llama la atención, pretende concienciarnos sobre esta brutal violencia machista, el patriarcado. Bueno, es Rita Laura Segato, nuestra invitada. Rita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, soy yo quien te agradece. Tu micrófono, aunque es detestable a veces el micrófono. Sí, la verdad es que sí. Rita, estás en Ecuador, ya son algunos días, te invito la Fundación Rosa Luxemburgo. Y el programa. Y el programa, has dado charlas, has tenido intervenciones. Yo he tenido el privilegio de asistir a dos de ellas, por lo menos, en Flaxo y en la Andina. Y el público ecuatoriano se te acerca, me consta, lo he visto, con mucha, mucha emoción. Firmes libros, hacerte una consulta. ¿Cómo te sientes frente a esos públicos que se te acercan de esa manera? Sí, me está pasando eso en muchos países, inclusive en España. Y me sorprende, ¿no? Porque cuando uno piensa desde el sur, ¿no? Sin hacer concesiones, a intentar hacer circular su... Yo no hice concesiones a la codicia por influencia. O sea, hay varios autores en los que se percibe claramente una codicia de influencia. No ha sido lo mío. Por eso me sorprende. Y lo que digo es que pensar, como yo he pensado, es como escribir un pergamino, ponerlo en una botella y tirarlo al mar. Y cuando esos nombres... Porque también digo que la tarea de los intelectuales, y llamo de intelectuales simplemente a las personas que trabajamos con la palabra, o sea, con un computador, o con una lapicera en la mano, la tarea nuestra es la donación de palabras. Y entonces cuando uno dona palabras y las coloca en una botella y las tira al mar y llegan, es sorprendente. Es sorprendente porque las olas las llevaron a dirección de las personas y las personas recibieron ese pergamino, lo abrieron y las palabras tenían sentido. Es milagroso. Pero podría ser que esas personas estaban esperando tu mensaje. Bueno, ahí ya sería un poco paranormal. O sea, todo es posible. Las personas tienen experiencias que no están nombradas o cosas a defender que no tienen las retóricas necesarias para la defensa de esos mundos que habitamos. Y yo siento que nuestro papel y lo que he hecho, primero un poco intuitivamente, pero después ya de una forma reflexiva, es ofrecer palabras para nombrar la experiencia latinoamericana y después retóricas para defender lo que sí tenemos acá y en otros mundos no hay. Te decía que te escuché en el homenaje que se hizo en la Universidad Tandina, acá en Quito, a Aníbal Quijano, este enorme peruano, pensador, extraordinario. Y tú dijiste algo que también a mí me conmovió, porque tú dijiste, a mí Aníbal Quijano me conmueve porque es uno de los pocos cientistas sociales que escribe como escribe, con una prosa maravillosa. Sí, eso fue mi primer encuentro con Aníbal cuando estudiaba antropología en la UBA en la Universidad de Buenos Aires. De repente encuentro un autor que me encanta cómo habla, me encanta su lenguaje, su elegancia. Porque en general los sociólogos, los que trabajamos en ciencias sociales, abdicamos de la elegancia del lenguaje y él nunca lo hizo. Siempre escribió de una forma seductora, un gran seductor del discurso, de la lengua. Y eso es mi primer encuentro. Nunca pensé que iba a conocerlo personalmente. Jamás. Hasta que una invitación de una profesora de la Universidad Nacional de Colombia organiza una reunión de 16 personas para pensar la raza en 2008. Ella se llama Claudia Mosquera Lavé y hizo ese papel. Yo sí creo que existe una dimensión de la vida que es, digamos, otra dimensión. Sí creo que a veces suceden cosas que si no existiera una comunicación de los seres en un plano no visible, algunas cosas no pasarían, no podrían suceder. Entonces, ella llama a 16 personas y entre esas 16 personas estoy yo. Cuando en realidad por Brasil podrían haber estado otras personas que no eran yo, que no eran. A pesar de que en Brasil no soy brasilera. No me naturalicé nunca brasilera, aunque viví la mayor parte de mi vida de profesora en ese país. Y luché, o sea, soy una de las firmantes de la primera propuesta de cupos, de reserva de cupos para estudiantes negros en la universidad. Entonces, a partir de esa lucha, en un país que no era el mío, a pesar de haberlo habitado por tantos años y ser el país de mis hijos, por ejemplo, entre otras cosas, y de mis alumnos, seres muy queridos, pero no es mi país, pero empeñé más de 10 años de mi vida por la garantía de presencia en la Universidad Brasilera y permanencia de estudiantes negros, porque era una universidad totalmente blanca. Entonces, me invita a esa reflexión, porque ella es una militante y una profesora negra. Me invita a esa reunión de 16 pensadores sobre la raza y ahí conocí a Aníbal 2008. Y ahí se inicia una amistad de 10 años hasta 2018 en que falleció. Aníbal Quijano vino muchas veces al Ecuador y uno de los textos que a mí personalmente más me ha conmovido de Aníbal Quijano es un estudio que él hace sobre 100 años de soledad y él dice, el verdadero aporte de García Márquez es la comprensión maravillosa con esa narrativa de García Márquez sobre la visión circular del tiempo, del mundo andino. Y lo dice un caribeño que admira a... no, mejor dicho, lo dice un andino, Aníbal Quijano, claro que admira a un caribeño. A un caribeño que le resuelve bellamente la explicación de la visión temporal, circular del tiempo. Uy, muchas gracias. No conozco ese texto, pero si me lo podés pasar, porque mi último texto sobre Aníbal, que salió ahora, que lo hablé en un homenaje que hubo en la de San Marcos, este año, y salió ahora traducido al portugués en la revista Cult, en Brasil, está por salir, son las tres ideas de Aníbal sobre el tiempo, que no es el tiempo occidental, no es el tiempo lineal del occidente moderno, ¿no? Y justo, pero al no conocer ese texto podría haberlo agregado... Es un ensayo chiquitito, que alguna vez, conversando con intelectuales ecuatorianos, lo formuló, ¿no? Ay, me encanta. ¿Es posible acceder? Se lo voy a pedir a uno de esos intelectuales, es un amigo, lo puedo citar. No, a Abdon Uvidia. Tal vez no lo conozcas a Abdon Uvidia, es más, un narrador de novela, de cuentos cortos, pero también es un ensayista. Lo plantearé, se lo plantearé a él, ¿no? Bueno, porque en estos tres... Sí, porque me interesa el pensamiento, cómo consiguió pensar su perspectiva de colonialidad, es porque en realidad él está en otro... Él tiene otras visiones del tiempo, porque claro, Aníbal es serrano, ¿no? Y fue acunado en quechua. Y ahora me entero justamente de que un verso de una canción que compuse para mi compañero Tucuta, que es músico y él la canta, es... Dice él, y que nuestro... Dice sí, se llama nosotros en la canción, y dice que nuestro pasado ya viene en camino. Cuando la cantó en los otros días, en justamente otro evento que tuvimos antes del homenaje a Aníbal, un amigo, Ramiro Huanca, quechuista y aimarista de Bolivia, él vino y dijo, pero ese verso, nuestro pasado ya viene en camino, se parece... Tiene que ver, o es una de las traducciones posibles para una expresión en Aymara que habla de que el futuro, el pasado está en el futuro, y el futuro está en el pasado. Que es... Claro, pero ese verso mío en realidad es la traducción de una idea de Quijano que es el regreso del futuro. Claro. Son todas formas de hablar de que el pasado no está quieto, para mí, mi comprensión. O sea, de que, por ejemplo, todas las visiones culturalistas, que son siempre fundamentalistas, que son la búsqueda de un origen que se quedó quieto allá en el pasado y que debemos recuperar, por ejemplo, la propia idea de la descolonización, que nunca estuvo en el vocabulario de Aníbal, nunca habló de descolonizar, no se puede rebobinar la historia, ni hay tampoco un pasado que se quedó en el tiempo y que está quieto y que sea recuperable, nunca existió ese pasado, origen, es parecido, cruza ahí con Derrida, inclusive, ¿no? Sí. De la existencia de un... de la inexistencia de un origen recuperable. No hay origen, el tiempo está en flujo, y eso es lo que es muy difícil de captar por muchos de los movimientos que se arman en torno de la idea de una identidad. Mismo la idea de identidad, yo le tengo una cierta desconfianza, no hablo de identidad, hablo más de que un pueblo es el proyecto histórico de ser un pueblo, de continuar como un pueblo. O sea, parte no de un catálogo de costumbres, un patrimonio, el patrimonialismo es peligroso también, ¿no? Pero la idea difícil, más complicada, de que un pueblo se percibe como viniendo de un pasado común y transitando hacia un futuro común. Lo más difícil es pensar con la terminología occidental sin tener, sin caer en la neurosis de control. Y la neurosis de control, que es blanca y que es europea, basta ver un europeo con la cuestión del tiempo, un minuto tarde, un minuto temprano. Esa es la neurosis de control, ¿no? ¿Cómo va a ser la reunión? ¿Cómo nos vamos? ¿En qué orden vamos a hablar? Entonces la neurosis monoteísta, la neurosis de control del europeo, que no es nuestra. Y tiene que ver con... Y cuando va a hablar de la sociedad, cuando va a construir una ciencia social, la va a construir clausurando el tiempo, porque el tiempo es descontrol mismo. Claro, sí. Tantas cosas que se agolpan, ¿no? Para hacer preguntas conforme vas hablando. Pero a propósito del controlo, yo voy a tratar de ser medio ordenado, porque digo... Digo, Rita, te sé antropóloga, te sé feminista, pero también eres... Hiciste estudios en etnomusicología. Sí, sí. Y hiciste danza. ¿Por qué se habla menos de eso cuando se piensa en Rita Segato? Bueno, porque no lo puede ser. Mi historia personal comienza en el afecto. O sea, he sido toda mi vida fiel a mi afecto. Entonces vengo de una educación porteña, eurocéntrica. O sea, fui en Argentina, digamos, al mejor colegio del país. Tiene dos premios Nobeles, que para América Latina es mucho en un colegio, a pesar de ser público. Pero era una educación que miraba a París, ¿no? Pensábamos, como Fanon, que éramos todos parisienses. No nos damos cuenta de que éramos todos negros. Pero también condenados, ¿no? Condenados y no blancos al llegar a París, ¿no? Solo que nadie lo dice porque es dolorosísimo. Y también tuve una educación musical eurocéntrica. Fui a un conservatorio de música, que es el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, donde salieron grandes, por ejemplo, mi mejor amigo en el conservatorio, hasta hoy, mi compadre, ha sido catedrático de piano en Mainz, allá en una de las universidades más antiguas. La segunda universidad más antigua de Alemania era el catedrático de piano. O sea, fue formado en Argentina para hacer una carrera de maestro en Europa. Eso éramos nosotros. Y de repente, algo pasa que a los 14 años, por uno de esos acasos que hablo de decididos en un sustrato de la existencia, al que no tenemos acceso, pero que debe existir porque siempre pasan raras coincidencias, llego a este lugar, a Tilcar, a ese norte de Argentina, que en realidad no era siquiera Argentina. Hasta hoy, la gente de la Pampa Gringa y la gente de Buenos Aires ve la provincia de Jujuy y partes de la provincia de Salta, pero sobre todo la provincia de Jujuy, que está en un ángulo, está sobre Chile y sobre Bolivia, en el último ángulo del país, es el extranjero, es la América Profunda, como decía Cush, un gran pensador argentino, que también, ya siendo grande, se instala ahí, a ocho kilómetros de donde vivimos. Tilcara, Tilcara, ¿no? Cush se instala en Maimara, que es siete kilómetros de Tilcara, que es un pueblo más chiquito. Entonces, dice, la Argentina profunda es Bolivia, dice Cush, ¿no? Y bueno, yo llego ahí, pero tenía 14 años, para mí es un misterio, ¿no? Lo cuento en el programa de televisión. Entonces, llego ahí y digo, no, es acá, es acá, 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 es acá, esto me interesa, es lo que me interesa. Tardé una vida en poder retornar a ese lugar, pero, digamos, ahí nace mi interés no eurocéntrico, pero nace en el afecto, en el afecto por un espacio físico. Después se transforma en el afecto por una persona, que es la persona que me está acompañando aquí en este viaje a Quito, pero eso fue afectivo. Entonces, yo voy por los caminos que veo posible, voy acercándome a ese mundo que para mí fue desde el principio un mundo pleno. Ahora se amplió, se amplió el mundo africano porque mi tesis doctoral es sobre una religión, que es una tesis en endomusicología. Tiene, son 666 páginas mi tesis defendida en 1984 en Irlanda del Norte, en inglés está escrita. Un volumen es de música y el otro volumen es de antropología social. Y entonces veo el papel de la música en una religión afro-brasilera, en un candomblé, ¿no? Y en la otra veo la sociedad en donde esa música cobra sentido. Ahora, pero a mí también me llama la atención porque esa parte de tu formación, la etnomusicología, te acerca a otro país nuestro, hermano, cercanísimo, Venezuela, ¿no es cierto? Ah, sí. Sí, sí, cómo no. Y Venezuela también está en tus orígenes o en tu formación. Sí, claro, porque pasan dos cosas también al mismo tiempo, ¿no? La situación en Argentina se va agravando, empiezan las primeras ejecuciones por la AAA, el primer, digamos, la primera víctima de paramilitarismo que aparece primero con el nombre de AAA, que ya son ejecuciones sumarias en las calles de figuras políticas. Y ahí el profesor con el que yo cursaba una disciplina de historia argentina en la UBA, que se llamaba Ortega Peña, un historiador y un abogado montonero argentino, es ejecutado en la calle, es fusilado y empieza ya el terror. El terror en realidad antecede a marzo de 1976, es anterior, empieza el terror claramente en las calles en 74, ahí la gente empieza a ser asesinada. Entonces, 74 es asesinado este profesor y empieza ya la persecución. Y yo no sé si esto es interesante, pero se cruza la vida personal. Fui una hija única de una situación familiar muy compleja, como se cuenta en el documental de historias de vidas, que me entrevista Ana Cacopardo, una gran y muy estudiosa periodista argentina, en el que cuento las características de mi vida familiar muy compleja. Parece el matrimonio. El matrimonio de mi mamá parecía el matrimonio de María Brown, que es una película de Fassbinder. Cuando la vi dije, esto fue la vida de mi mamá, algo muy raro. Y me sentí siempre responsable por ella. Entonces, cuando percibí que había un peligro cercano a mí, decidí irme. Por tu militancia. Claro, y por la proximidad con muchas personas. Nunca estuve en la lucha armada, no es lo mío, no creo en el matar. Prefiero morir que matar. Pero sí fui muy, muy próxima a las personas que estaban en Montoneros. Y el margen de error con que se persiguió a la gente fue muy grande. Y, en fin, hay varios episodios que muestran que, por ejemplo, no sé hasta dónde cuento, no sé tantas cuentas para echar. Por ejemplo, hay un momento en que yo ya no estoy en Argentina y viene un comando, un grupo de acción. Y mi edificio fue un gran terror y fuerza en la puerta de mi vecina de abajo. Exactamente el departamento de abajo del mío vivía una muchacha de mi misma edad. Entonces, ametrallan la cerradura de su puerta, entran y la secuestran y se la llevan. Y la devuelven tres días después. Entonces, siempre uno puede pensar, ¿no? Esas imágenes también en el resto de América Latina han quedado también, ¿no? Y uno de los símbolos de esas imágenes, por ejemplo, son esos famosos autos Falcon. Exacto, los Falcon verdes. Los Falcon verdes, ¿no? Que si veías un Falcon verde podías paralizarte, ¿no? Claro, era un miedo. Pero en este caso fue muy cerca, justo abajo mío, una muchacha de mi misma edad y que es de vuelta. Ahora, lo de... No sé, pero quiero... Sí, dale. Entonces, en ese mismo momento llega una argentina histórica que se llamaba Isabel Aretz, que había sido estudiante, había aprendido etnomusicología con otro, porque son figuras de nuestro continente que en realidad quedaron como opacadas o silenciadas o su memoria y su impacto en la comprensión de la música del continente quedan secuestradas, yo diría, por la influencia posterior de los Estados Unidos en la Academia Argentina, que es la generación de los folcloristas. Entonces existía un personaje que se llamó Carlos Vega, muy derechista y todo, pero alguien que de una forma sistemática empieza a recoger y a estudiar las formas musicales de la Argentina. Y escribe varios libros y tiene varios discípulos. Entre ellos estaba esta mujer, Isabel Aretz, que continúa ese trabajo a lomo de mula, o sea, va recogiendo los estilos, los géneros musicales de la Argentina. Se casa con un venezolano porque no encuentra la forma también de continuar con su trabajo en Argentina y se muda a Venezuela, que fue un país rico durante muchísimo tiempo, o sea, un país muy, muy, muy rico en el continente donde fue posible armar un instituto que se llamó el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore. Este instituto perteneció al Consejo Nacional de Cultura en Venezuela y contó también con fondos del Departamento de Cultura de la OEA, con todo lo que la OEA significó en aquellos tiempos, pero el Departamento de Cultura financió, digamos, el estudio de la cultura del continente. Y ahí se armó un gran archivo y yo trabajé. Entonces, cuando ella viene a Argentina, dos profesores, un director del Instituto Nacional de Antropología que se llama Cáceres Freire, y yo trabajaba en su gran bibliófilo. Entonces, trabajé en la catalogación de su biblioteca personal, trabajaba de eso, o sea, y una folclorista, una también autora sobre los cantares históricos de la tradición argentina, que fue mi profesora también en la Escuela Nacional de Danza, le dicen a Isabel Ares que me lleve del país, que me saque del país. Y entonces, el instituto tenía un sistema de becas para formación de endomusicólogos. Yo tenía la formación en música y estaba casi al final de la carrera de la antropología. No la había terminado y no la terminé en Argentina. Y gracias a esta recomendación, de la cual yo me enteré mucho tiempo después, de Olga Fernández, la Tour de Botas, una autora muy interesante, recopiladora de cantares históricos y de dónde está la historia representada en el folclore argentino. ¿Cómo el folclore cuenta la historia? Una mujer de ultraderecha y Julián Cáceres Freire, de ultraderecha, le piden a Isabel Ares, que era una nacionalista, vamos a decir así, que no era de ultraderecha y que tenía su eje, digamos, de interés en la cultura y en el nacionalismo, la autonomía de nuestro continente, asentada en las formas culturales del continente. Le dicen a Isabel que me lleve, que me saque de la Argentina. Y eso te salva. Eso me sucedió y eso me salvó. Ahora, me interesa también… Ahora, ¿por qué dos personas que sabían claramente que yo no me aliaba a sus posturas políticas tienen esa actitud? Es misterioso para mí. Porque son personas que también probablemente querían trabajar con los afectos, como tú has dicho, ¿no? Sí, a mí me fue salvando el afecto. Pero también me interesa lo de Venezuela, Rita, porque hoy Venezuela es la denostada Venezuela, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cuál es tu actitud frente a esa Venezuela que hoy es tan maltratada cuando ha sido la Venezuela… De la acogida, de la hospitalidad. La Venezuela generosa, la Venezuela generosa, ¿no? Sí, claro. Yo tengo ahí una pauta de comportamiento siempre la misma. Veo o entro, por ejemplo, tomo un taxi en Argentina y el chofer es un venezolano. O aquí, ayer fui en la región de la ciudad donde está la feria de artesanía, estaba por ahí cerca y encontré un señor con un cuatro que tocaba hermosísimo, un señor mayor, de un aspecto… y tocaba unas canciones que me desgarraron el corazón. En la avenida Amazonas estaba. Hermosísimo como tocaba. Escuché Venezuela, me acordé, me lloré recordando mis años de un repertorio musical maravilloso Venezuela. Y me acerqué y le agradecí. Le digo, muchas gracias. Usted está aquí ahora cantando en la calle. Es un hombre que evidentemente nunca fue un habitante de la calle y ahora está habitando y trabajando en la calle. Y le dije, muchas gracias. Yo pude estudiar y sobrevivir gracias a su país y lo hago siempre. O sea, estoy agradecida. Esta es la hora en que ustedes han migrado hacia nuestros países y hubo un momento en que nosotros nos salvamos gracias a la hospitalidad de su país. Siempre lo digo, siempre lo hago. Rita. Pero deberíamos difundirlo más, ¿no? Deberíamos difundir más esto en la población. Lo que pasa es que la difusión se complica por el rol que están cumpliendo los medios también en la hora actual. La política del enemigo. Sí. Sí, es una política muy baja y muy cobarde. Llevar a sentimientos nacionales y nacionalistas mediante la indicación de un enemigo común. Eso siempre es la estrategia fascista. Para mí el fascismo no es una política sino una estrategia política. Y la estrategia política del fascismo es mancomunar un apoyo político mediante la indicación de un enemigo común. Son las mujeres hoy también. Las mujeres somos el enemigo común. Las que estamos contra la vida. Es absurdo pensar que las mujeres seamos contra la vida. Yo te voy a plantear luego unas preguntas sobre la cuestión de esta visión patriarcal, machista, heterosexual. Como que si fuese que me vas a dar un curso para principiantes, ¿no? Para ver cómo lo recibe la audiencia. Pero antes te quería plantear que también en alguno de tus textos o tus conferencias, tú hablas de los pactos de poder a los que no se puede acceder. Por eso son precisamente pactos de poder. Y eso me recordó también un poco a Noam Chomsky. Porque Chomsky dice también en una conferencia, él dice, el poder es efectivo en las sombras. Cuando hay un poco de luz, el poder tiende a desvanecerse. Porque necesita esa oscuridad. Total. Y ese es nuestro papel, iluminarlo. Pero ahí viene una ciencia social equivocada, a la que yo le llamo en mi libro La Nación y sus Otros de un weberianismo panfletario. Que es la ciencia social que emerge después de las insurgencias de los años 60 y 70, que fue, digamos, un pensamiento marxista, domina las ciencias sociales, con sus virtudes y defectos también, porque también soy muy crítica de ese periodo. Yo no soy nostálgica. No soy nostálgica de los años 60 y 70. Creo que hubieron muchos errores y que se perciben hasta hoy en los progresismos del presente, que han, desafortunadamente, han, digamos, reproducido errores que nos rellevaron al fracaso ya antes una vez. Entonces, esta ciencia social que después de la caída del muro de Berlín aparece, que ciertamente no es la perspectiva de colonial, que también aparece ahí. O sea, Aníbal comienza a pensar en total libertad después de la caída, o cerca de la caída del muro, cuando se levantan las lealtades obligatorias que teníamos en esa época, en que, digamos, ser críticos del leninismo, por ejemplo, ser críticos del leninismo nos llevaba a ser desleales con la madre. Entonces, cuando se levanta, queda ese periodo de silencio y de perplejidad después de la caída del muro y de la disolución de la Unión Soviética, ahí se puede pensar otras cosas, ¿no? Y ver los defectos de algunas de las luchas en que veníamos. Pero, digamos, también emerge una ciencia social que es ese beberianismo pamfletario, que va a decir que va a hablar de... se va a tornar positivista. Aunque hay una crítica al positivismo, lo que no es visible, no sé, por ejemplo, todo lo que es un pensamiento de sospecha, que es lo que yo practico, ¿no?, se va a volver... se va a tornar también más fenomenológica. O sea, hay que describir lo que se ve. Lo que pasa es que el poder no se ve. No se ve. El trabajo de un antropólogo, de un sociólogo, de cualquier científico social que le interese pensar el poder, que es lo que se clausura con el beberianismo pamfletario. Por ejemplo, los antropólogos no sabemos. O sea, yo sí, porque me liberé también con relación a alguna de las imposiciones de una antropología latinoamericana, como la conocí en Brasil, y, infelizmente, también se atravesó a Argentina y a otros países. ¿Por qué? Porque el Brasil fue el primer país a ser visitado y habitado por la Fundación Ford y que, por lo tanto, crea los posgrados. Y entonces ahí pasa a tener una influencia muy grande en todas las antropologías de la región porque se forman maestros y doctores en Brasil porque se anticipa a los otros países por la presencia de la Fundación Ford a la formación de doctores a los posgrados en América Latina. Y la antropología brasilera, en un aspecto, fue, digamos, interesante porque ayudó a delimitar territorios indígenas, pero, digamos, no piensa el poder. O sea, no sabe pensar las relaciones de poder o no quiere. Porque la antropología es una disciplina colonial. Entonces, va, va, y eso es inevitable y se reproduce, es muy difícil disolver ese origen aristocrático de la disciplina. Y como aristocrática en su origen va a pensar una cierta extasis de la sociedad, eso que llamo el culturalismo. A pesar de que intenta también criticar y desvencijarse del culturalismo, pero la sola noción de cultura lleva a una visión no histórica, a una visión extática de cómo las sociedades permanecen iguales a sí mismas o, sí, con estructuras, con modelos, con pautas de existencia muy estables a lo largo del tiempo. Pero cuando… Entonces, estoy llegando al final del argumento, que no lo quiero perder, si no, no duermo esta noche. Nosotros los profesores, si perdemos el hilo, después no dormimos. Pero entonces, ese bebenanismo va a hablar de que la realidad es observable. Pero si queremos pensar el poder, no es observable. Es ahí… Entonces, se nos acusaba de una teoría del complot, una teoría de la conspiración. Por eso, no sé si vos escuchaste o han escuchado mi conferencia en Claxo, en el encuentro de Claxo de diciembre del año pasado, en que dije, empecé diciendo, no tengo ningún escrúpulo a pensar de que existe un complot y que existe una conspiración contra nosotros y que existen dueños de la vida y la muerte, porque hablo de un mundo hoy estructurado por la dueñidad más que por la desigualdad, un mundo de dueños, que agenda nuestra historia. Y para agendar nuestra historia, están complotando contra nosotros y están viendo cómo hacer para que en nuestro continente se imponga una agenda. Por ejemplo, la agenda de los cristianismos fundamentalistas es un complot. El capitalismo es un mundo de dueños y de desposeídos. En la actualidad. O sea, yo creo que ha avanzado, se ha agravado, se ha recrudecido y que en los años 60 y 70 hablábamos de un mundo desigual, de desigualdad. Y yo creo que hoy se quedó corto hablar de un mundo desigual. Lo que hay es un mundo adueñado. Adueñado, entonces, por un lado tenemos el capital financiero, pero por otro tenemos lo más material de lo material, que es el adueñamiento del planeta mismo, o sea, de lo más material y físico que se pueda pensar, porciones cada vez más enormes, más gigantescas del planeta están siendo adueñadas por pocos individuos. Por ejemplo, la costa chilena. Cuando se dice que Bolivia reclama la costa chilena, la costa no es chilena, es de seis personas. Claro. Cuando hablas de los afectos, Rita, también hago una aproximación a Eric Fromm, porque, digo, retrocediendo mucho, porque él es parte de esos intelectuales que quieren hacer un empate con el psicoanálisis y la psicología social, y hablan del sadomasoquismo, para tratar de entender lo que pasa en nuestras sociedades actuales. ¿Cómo es posible que dominados, por ejemplo, en procesos electorales, voten por dominadores? ¿Y qué explicación nos podemos dar hoy frente a eso? Bueno, yo cuando hablo de eso, nadie me escucha. En general, no sé por qué la gente me cita. Me cita, pero no entiende lo que digo. O sea, he escuchado citaciones de mí por personas que están al lado mío, citándome y diciendo algo que no es lo que yo digo. Muy raro, es realmente muy raro. Nunca hablo, por ejemplo, de crímenes de odio. No. Porque es psicoanálisis. Son crímenes políticos. Son políticos. Y una cantidad de cosas. Nunca hablo de empoderamiento. No. Porque si hay uno en que se empodera, hay otro que se desempodera. Y estas personas me citan diciendo cosas así. Y hay algo que lo vengo diciendo, testando, experimentando con diferentes interlocutores. Nunca lo toman. Pero sin embargo, yo lo pienso. Yo pienso que es necesario generar un nuevo análisis de clases. O sea, que quedarnos con las clasificaciones de las clases sociales que vienen del marxismo, burguesía, proletariado y todo lo que está alrededor, lumpen, proletariado. Eso no es más, ya no tiene más, no es más eficiente para nombrar la estructura de la sociedad hoy por varias razones. Inclusive porque una gran cantidad del capital se produce, imposible de mapear muy bien. Pero sí, mapeada por algunos ONGs y grupos que trabajan con la cuestión de la corrupción y con la cuestión de los dineros fiscales. No sé cómo se llama acá en Ecuador, pero Dinamo. Hay diferentes organizaciones que dicen esto mismo que voy a decir ahora. Que es que cuando hablamos de acumulación, posiblemente la mitad, es imposible calcularlo en cifras exactas, la mitad del bulto de lo acumulado procede en lo que llamo en mi texto las nuevas formas de la guerra y al cuerpo de las mujeres a través de la, hablo de dos realidades, la primera realidad, o sea, los dineros declarados, los negocios lícitos, solo la mitad de la acumulación, del bolo de acumulación se produce ahí. La otra mitad... Paraísos fiscales. Una cantidad de formas de ilícitos que van a dar a ese gran pozo de fortunas y que suceden, se producen, transitan por la segunda realidad. Y eso es aproximadamente la mitad de la riqueza del mundo en esa segunda realidad. Por lo tanto, pensar la producción de riqueza, la plusvalía, la extracción de riqueza de los cuerpos y de los paisajes, tiene que ser pensado de una forma totalmente nueva, donde no solo la acumulación primitiva, la acumulación originaria, no solo se hable de la acumulación por expropiación, sino de algo más que eso, que es lo que llamo una paraeconomía. Existe una paraeconomía tan importante como la economía. Entonces, la estructura de clases se ha modificado. Y no tenemos una teoría de las clases que... Yo no soy socióloga y no me gusta, no tengo mucho interés en dedicarme a escribir sobre el tema de cómo es la estructura de clases en la actualidad, pero debe ser hecho. Y hay una cosa ahí que va a responder a tu pregunta. Entonces, yo creo que hay una alianza no explicitada, no explícita, entre la extrema riqueza y la extrema pobreza. La extrema riqueza, o sea, la clase de los dueños que inclusive han ocupado el Estado, porque los Estados nuestros y en el mundo entero, Estados Unidos incluye, y países europeos también, habían sido operados por representantes de los empresarios, por representantes, Hitler mismo, de los trusts, en su caso, los representantes de los individuos corporados. Las grandes corporaciones. Pero hoy están en el Estado los propios dueños, los propios empresarios. Ya no quisieron mediaciones. Es un cambio interesante, de grado, pero es un cambio interesante. Y esa es la clase de los dueños. Y como la vemos, por ejemplo, en Brasil y Argentina, que son países que conozco más, pero también veo que en Ecuador también es así, no son burgueses, porque el burgués no solamente es el dueño de los medios de producción, pero hay toda una ideología, una superestructura del burgués que no es característica de la ideología de la superestructura de estos personajes que no comparten en nada la cultura burguesa. Entonces, tiene que cambiar de nombre, tenemos que cambiar. Y en el otro extremo está la pobreza, un lumpen, ¿no? Pero la gente que vive de una economía no estatalizada, para bien o para mal. O sea, hay dos formas de paraeconomía, ¿no? Una que es la paraeconomía maléfica, maligna, que produce muerte, y otra la paraeconomía que produce vida, que son formas directas de sobrevivencia, pero que están, digamos, no representadas, no adquieren ningún grado de representación en el campo de las leyes y del Estado. Hay una alianza no explicitada, no dicha, pero una alianza de intereses entre la extrema pobreza, los que se caen afuera de la égida estatal, y los que operan el Estado de una manera también paraestatalmente, por fuera de la normativa estatal. Y en el medio estamos nosotros, que somos el enemigo común. O sea, somos los no queridos de los dos extremos. Y esto es un gran peligro, porque somos los que pensamos en términos de justicia, pensamos en términos de derechos humanos, toda esa clase intermediaria. Pero hemos también traicionado, ¿no? Hemos también traicionado a nuestros defendidos. Pero ese en medio que estamos nosotros, ¿estamos las mayorías? No, no estamos las mayorías. Ese es el problema. ¿Quién está, entonces? Estamos los ilustrados. Ya. Y estamos muy amenazados de muerte. Es muy fuerte. Estamos los pequeños burgueses, los ilustrados, los que vamos a las buenas escuelas, los que tenemos algún dinero que nos permite vivir medianamente bien, viajar. Esos somos enemigos de los más ricos y de los más pobres. Los que no están comiendo el cuento. Claro. Nos están tragando estas historias que no cuentan la verdadera historia. A eso te refieres un poco, ¿no? No, me refiero a que hemos sido… Estamos en los sectores afluentes, o sea, emergentes, que nos hemos conseguido instalar en una vida, digamos, más segura. Tenemos trabajos seguros, bueno, más o menos seguros, ¿no? Tenemos jubilaciones seguras, tenemos hijos que los podemos mandar a las buenas escuelas, o más o menos buenas. Estamos instalados en la sociedad, nos parecemos un poco más a los europeos en el sentido de esa protección estatal sobre nuestra vida, que los dueños nos están retirando, o sea, los dueños nos están retirando de la protección estatal porque no les interesa más ese gasto. Y los otros que nunca la tuvieron también están resentidos. Hay una política del resentimiento que es lo que los fascismos de hoy están concentrando, están mancomunando, esa política del resentimiento de los más pobres que conviene a los más ricos, a los dueños. Te voy entendiendo. Eso explica un poco por qué los dominados votan por los dominadores. Sí, esa fue tu pregunta. Y yo de todo ese rodeo para contestarla. No, me pasan preguntas porque yo debo de contarle a la gente que es la primera vez que hago palabras sueltas para colectivos con algo de público aquí, ¿no? Casi siempre son como conversaciones más íntimas, ¿no? Le reitero, Rita Segato. Quiero empezar ese curso que te decía, construyendo una imagen que espero no sea perturbadora, ¿no? Pero te pongo aquí enfrente a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, a Macri, representantes de esa visión machista, violenta, que hace la guerra contra las mujeres, heterosexual. ¿Cómo empezarías un curso con ellos? No, jamás. Perdería mi tiempo. No, porque ese discurso no es un discurso fidedigno, es un discurso interesado. Hay asesores que les van a poner en la boca a esos personajes y ellos también, claro, se identifican con esto. Lo que deben decir para mancomunar a la sociedad en torno de ellos, gracias a un enemigo común, nosotras las mujeres. Es nosotros siempre, porque sobre nosotras pesa de una forma muy arcaica la sospecha moral. Es muy, muy fácil construir la imagen de la mujer sospechosa, porque el patriarcado, el orden patriarcal, que es un orden político, que se reviste de moralidad y se disfraza de religión, comienza ahí. Y una gran cantidad de pueblos del mundo tiene su historia como pueblo, las historias de origen de pueblos en todos los continentes, no todos los pueblos la tienen, pero una gran cantidad de pueblos en todos los continentes, tienen como su narrativa de origen el disciplinamiento de una mujer. Entonces, la narrativa adánica como estructura a una mujer comete un error, se come la manzana en la historia del pueblo judío cristiano. En otros pueblos descuida al rebaño, en el otro coloca la flauta, como cuento en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, cuento como un gran antropólogo francés, Maurice Godelier, que estudió durante 25 años a los Baruya de Nueva Guinea, que tienen en su casa de iniciación masculina como instrumento secreto de los hombres la flauta. Y después de 25 años lo convidan en su llegada al pueblo que estudió toda una vida. Los hombres lo llaman a la casa de los hombres y le dicen, mire, le tenemos que contar algo que nunca le habíamos contado y usted ha venido aquí tanto tiempo, tantos años a estudiarnos, y le tenemos que contar un secreto nuestro de los hombres, de la casa de los hombres. La flauta, que es ese instrumento secreto nuestro, de nuestra iniciación, en realidad es de las mujeres. Ellas la inventaron, ellas la tocaban, pero eran muy displicentes, muy abandonadas, muy perezosas, la guardaban mezclada con la sangre menstrual, y muy sucias las mujeres, la sospecha moral. Y entonces nosotros tuvimos que intervenir y sacarles la flauta. Es Lacan. Es la estructura también del psicoanálisis. El hombre, la mujer es el falo y el hombre tiene el falo. Es impresionante la perdurabilidad histórica en esa prehistoria patriarcal de la humanidad, la durabilidad histórica de este, en mi tema, de esta estructura mítica fundante de esta prehistoria patriarcal de la humanidad, que permite que todo el tiempo nosotras las mujeres seamos el blanco de la sospecha moral y se nos pueda acusar. Entonces lo que ha pasado, y con estas políticas fascistas, porque son políticas del enemigo, son estrategias políticas que necesitan de un enemigo para conseguir las votaciones, para conseguir los votantes, para mancomunar, se ha elegido nuevamente a las mujeres y a sus esfuerzos por mejorar sus vidas, por mejorar sus condiciones de existencia, como el sospechoso moral, el culpable de la historia, para mancomunar voluntades. Entonces yo veo una de las explicaciones de por qué se une en este momento el discurso de derecha con el discurso machista, es porque es el fascismo de hoy la manera en que se consigue realizar la estrategia fascista del enemigo mediante la crucifixión moral de nosotras las mujeres. Pero es una construcción que también ha hecho muchísimo daño a los hombres. Totalmente, muy mucho, muchísimo daño. Por eso hablo y cuento siempre de que en una visita para un encuentro en Buenaventura, en la costa pacífica de Colombia, que es un lugar donde poblaciones negras tienen derecho a habitar esa región por la constitución, tienen derechos constitucionales a estar asentadas en la costa pacífica colombiana, que es al oeste de la tercera cordillera, de la cordillera. Los Andes ahí se subdividen en tres y hay una cordillera occidental y tras la ladera occidental de la cordillera occidental sobre el Pacífico, por 200, 300 años, hay poblaciones negras asentadas allí y que ahora con el Tratado Transpacífico o con tratados de comercio a través del Océano Pacífico, ese punto Buenaventura es un punto ideal para la construcción de un complejo portuario y de un complejo hotelero. Y entonces ahí la truculencia, la forma en que se hace que se desplacen esas poblaciones y dejen el territorio libre para las empresas, para las corporaciones inmobiliarias y constructoras que van a construir los puertos y los hoteles alrededor de ese nudo portuario, se hace que corran y dejen el territorio mediante pandillas, bandos que cometen atrocidades, que cometen crímenes de una crueldad extrema, que es para asustar y hacer correr. Entonces, estaba hablando ahí y alguien del público me preguntó cómo acabamos con esta guerra, que no es una guerra que se pueda terminar mediante un pacto, un pacto nacional de las FARC con el gobierno, con el Estado, o sea, no es una guerra donde el Estado aparentemente no interviene, claro que interviene. Los personajes que están instalados en el Estado están por detrás también de estos grandes intereses capitalistas. Pero cómo hacemos para parar esta guerra que no puede haber un armisticio, que no puede haber un fin de guerra pactado. Y entonces me puse a pensar en público, ¿cómo paramos con esta guerra? Y se me ocurrió una idea que en realidad me trae a mi último momento, a mi momento actual del pensamiento, que está en continuidad, en secuencia con lo que había pensado antes, pero que se muestra con una claridad muy grande a partir de esa pregunta. Por eso defiendo mucho el pensar en conversación. Y hay una sola forma, desmontando el mandato de masculinidad, desmontando el mandato, o sea, el mandato de cómo es ser hombre. Es necesario que se aprenda a ser hombre de otra forma, porque es el mandato de masculinidad que obliga a ser hombre de una manera donde se espectaculariza el poder del macho, donde se espectaculariza la potencia del macho. Es que se producen sujetos que son reclutables para la guerra, reclutables para las pandillas, reclutables para estos bandos armados, reclutables para los defensores de esta paraeconomía maléfica y de muerte. Entonces, esta idea me siguió y es muy útil para pensar en lo que se debe hacer, el papel de los hombres en el presente. O sea, un trabajo, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cómo podemos los hombres colaborar con el feminismo? Y yo digo, no, es al revés. Somos nosotras, las feministas, que los estamos ayudando a ver si consiguen desmontar, desarticular el mandato de masculinidad, que los victimiza también, que los lleva a morir antes de tiempo. Porque hay que imaginar, en una guerra, ataco a una aldea, la devasto a la aldea, he triunfado, le he ganado a ese enemigo, pero sin embargo tengo que violar a las mujeres, de todas maneras. Bueno, porque ahí no existe victoria si no es victoria moral. La victoria si no es moral también, por eso la superioridad moral, donde uno vea en el mundo la emergencia de un discurso de superioridad moral, a temer, a temer, es lo más temible de todo. Es difícil, que no es el discurso moral, por ejemplo, el discurso moral, el argumento moral de las izquierdas, de, digamos, terminar con la injusticia social, es un tipo de discurso moral que además ha perdido vigencia totalmente, ha perdido eficacia completamente. Ese es otro tema del presente, que hablo y que, no sé, lo que explico, lo que intento alertar, no consigo que llegue mucho a destino. Este discurso moral que era el que hacía, el que hablaba de la injusticia como un problema moral, este es un discurso moral que ha perdido totalmente su eficacia. No toca un alma, no toca un cerebro, el discurso de la injusticia social, hoy. Es rarísimo. Y el otro que es el discurso de la superioridad moral, que es la superioridad del vencedor. Si el vencedor no consigue colocarse en la posición de la superioridad moral, no ha vencido. Pero es el más peligroso. Totalmente, totalmente. Ahora, hace poquito te puse ese escenario, y señalé a tres representantes de esta derecha patriarcal terrible, caníbal, hablé de Trump, hablé de Bolsonaro, hablé de Macri, y si añado a Putin, ¿qué pasa? Desvela eso, desvelaría eso, que ese discurso patriarcal atraviesa todo. Claro, porque por eso yo digo, nunca, ningún patriarcón hará la revolución. O sea, no existe ningún proceso histórico de curva de la historia con el patriarcado adentro. Es por eso que las mujeres tenemos hoy un papel central y se nota. Y nuestros antagonistas del proyecto histórico lo percibieron antes que nosotras. Por eso, en menos de una década, pusieron en la calle una cantidad de gente manipulada por las iglesias con consignas muy... ¿Quién no va a defender la vida? Las defensores de, ah, sí, vamos a defender la vida. Con mis hijos no te metas. Claro, son consignas muy facilistas y han puesto en menos de 10 años a intentar frenar un movimiento que tiene más de 70, casi 70 años, que tiene alrededor de 70 años. En esta última fase del feminismo, no hablo de olas, no me gusta. Hablo de esta última, a partir de Simón de Beauvoir, a partir del feminismo que ha producido una literatura importantísima, una reflexión importantísima que llena estantes y estantes de las librerías materiales y virtuales. Un pensamiento absolutamente sofisticado, complejo, y también una militancia que infelizmente por mucho tiempo se había retirado de la calle y ahora emerge en las calles con una fisonomía política totalmente diferente a las marchas de hombres, de los sindicatos, de los partidos. Es otra politicidad que viene de otra historia. Y que siendo tú Argentina también, con eso quiero decir que eres de muchas partes, en Argentina precisamente es donde es más fuerte. Totalmente, no es más fuerte. Se ha originado ahí. ¿Pero cuál es la explicación? Bueno, porque hay algo que dolorosamente se omite. Argentina vivió 34 encuentros nacionales de mujeres durante 34 años en ciudades diferentes, es una anual, durante tres décadas y media prácticamente, en que las mujeres se reunieron con una característica muy importante para entender lo que es el movimiento de las mujeres, sin vanguardias. Si hay una diferencia entre el movimiento político de los hombres, sindicatos y partidos y agrupaciones políticas lideradas por hombres y la movilización de las mujeres en la calle es la ausencia de vanguardismo. El vanguardismo... Es masculino. No, y te preocupa mucho porque como tendencia, digo como tendencia, y en ciencias sociales eso es muy riguroso, es solo una tendencia, pero tendencialmente el vanguardismo es traidor. Porque es masculino, porque hegemoniza. O porque negocia con el Estado. Bueno, eso es una cosa muy fuerte en el pensamiento de Aníbal Quijano, esa desconfianza. Entonces hay un momento en que dice, no hablemos más del movimiento social. ¿Por qué? De la sociedad. Hablamos del movimiento de la sociedad. Entonces el feminismo es un movimiento de la sociedad. Y como tal, es muy difícil de descabezar. Lo hemos aprendido en la historia de la conquista también. Los pueblos más fáciles de ser descabezados fueron los que tenían una catahualpa, moctezuma, cortaba una cabeza, y se acabó. Y volvió al campo. Y lo que se mantuvo de esas sociedades es lo que está agarrada de la tierra en los campos. Y las sociedades de las tierras bajas de América Latina, las amazónicas de estructuras pequeñas, sin Estado. Fue mucho más difícil vencer, y es y continúa siendo, las sociedades sin Estado que las sociedades que tuvieron, que los Estados originarios. Esos Estados fueron destruidos en muy poco tiempo y muy fácilmente. Entonces, eso es una lección de la historia. Yo te quiero hacer unas poquitas preguntas más en esta conversación, pero como ya dije que había un poco de público aquí, me pasaron una pregunta que no logré descodificarla, así que yo la voy a devolver para ver si me la devuelven con el código abierto. Ok. Y la última, porque no sé qué pensar cansa. No, no. Y hablar cansa. No, no me cansa. Nos podemos quedar a... Ah, bueno, tú sí, porque vienes de dar clases. Bueno, porque me canso. Y yo sé que después de esta conversación vas a volver a las clases. A dar clases. Y después te quedan otras charlas infinitas en otras geografías. Sí, la Feria del Libro de Lima. Te vas a la Feria. Tengo cuatro mesas, sí. ¿Y te han invitado a la de Guayaquil? No sé, porque no consigo más siquiera acompañar mi correspondencia. Ya. No consigo más. Entonces, creo que sí, pero sí. Me parece que sí. Sí, he recibido ese mensaje, pero no lo pude contestar. Entonces, volverás al Ecuador. No es que me encanta estar acá. Me encanta el Ecuador. Me encanta. Pero es que soy una persona, soy un solo cuerpo. Sí. Es muy difícil. ¿Qué te dejó la danza, Rita? El gran sentido del ritmo, que afortunadamente heredaron mis hijos también. Y yo creo que la vida es ritmo. El cine es ritmo, la literatura es ritmo. Quien no tiene ritmo, no puede escribir. Y yo creo que mis textos, una de las cosas que yo me pregunto, ¿por qué la gente los lee, no? Porque hay muchas cosas buenas escritas circulando por ahí, pero tienen ritmo. Yo creo que hay un ritmo que una vez que uno lo hace cuerpo, y que luego lo continúo en mi trabajo de campo, en el candomblé de Recife, en Brasil, donde el ritmo negro realmente entendí cómo está en el cuerpo, porque fueron muchos años, está en la manera en que escribo también. Yo pienso que Brasil con Cuba y con la parte afro de Estados Unidos, son las verdaderas potencias musicales de nuestra región. Totalmente, ¿no? Bueno, no creen... Ah, eso es un vanguardista. No, no. Por ejemplo, el folclore argentino tiene una raíz africana también. Claro, el candombe, ¿no? No, 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 no. Nosotros, cuando... Nuestro folclore, la chacarera, la samba, es un instrumento que es el que va marcando el ritmo y se llama bombo. El bombo es una palabra bantu. O sea, cuidado cuando... Porque hay una cosa... ¿Es una palabra qué? Bantu, bantu, africana. Africana, totalmente, ya. Y muy musical, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el folclore en su raíz, aunque no está representado, no hay una inscripción del aporte negro en la representación dominante de la Argentina. Pero es enorme. Tanto la zamba como la chacarera, como la mayor parte de los estilos de música argentina, es acompañada, son acompañados estos estilos, estos géneros, por un instrumento llamado bombo. Bombo. O sea, el malambo. El malambo, que es en realidad el zapateo argentino, también tiene un nombre bantu, malambo. O sea, y no lo vemos, pero está ahí. O sea... Te imagino conversando, por ejemplo, con Mercedes Sosa. Ah, qué gran personaje, maravilloso. Esa sí que fue, totalizó todo, ¿no? Mujer inteligentísima, ¿no? Muy severa consigo misma, ¿no? Consigo misma, la voz nunca dejó de entrenar, de practicar, de perfeccionarse. Muy consciente de la raíz no blanca de su, de su, en fin, de su, de folclore, ¿no? Ajá. Y del país, ¿no? Claro, en ese momento todavía no existía. No, lo que yo a veces pienso es, si hubiera continuado viviendo, porque murió relativamente joven, y se hubiera encontrado con los discursos críticos del eurocentrismo del presente. Porque la crítica del eurocentrismo es una crítica al racismo. O sea, eurocentrismo es racismo. O sea, el racismo es, digamos, de los cuerpos. Y el eurocentrismo es el racismo de los productos y saberes de esos cuerpos. Que dicen que esos cuerpos no pueden producir saberes y productos de valor. Es la expropiación de valor a los saberes y productos de los cuerpos racializados. Entonces, es racismo también el eurocentrismo. Ella no se encontró con ese discurso, pero lo encarnó en la vida y en varias de sus manifestaciones y entrevistas. ¿Alguna vez te distanciaste de Borges? No, no porque yo, mismo por algunas cosas que te conté antes, yo pienso que el artista, el autor, el escritor y los artistas son una curiosidad. O sea, son una antena. Son personas que tienen una antena y esa antena capta su tiempo. Y esa antena que capta su tiempo lo va y tiene un vaso conductor que lo transforma en texto o en imagen. Pero que ese canal pasa a veces independientemente de la persona, o sea, de lo que sea esa persona. Así podemos explicar la existencia de un Vargas Llosa. Claro. Que evidentemente ahora la Feria del Libro en la que acepté ir está dedicada a Vargas Llosa este año. Pero, claro, ¿cómo pudo un ser con opiniones políticas y posiciones políticas tan estúpidas, tan rudimentarias, tan poco calado, haber escrito novelas como La Casa Verde o Pantaleón y la Digitalista? O La Conversación en la Catedral. La Conversación en la Catedral. Toda su obra. Y porque, de alguna manera, este canal estaba, fue atravesado por un discurso de su paisaje, de su lugar. Y a través de él ese canal se produjo. Es como si fuera un, yo creo que el autor es algo así como un medium. Y no importa quién sea la persona a veces, ¿no? Lo voy a decir. Y uno mismo, yo no soy una autora, empezamos en las escaleras hablando de eso, no soy una autora de ficción. Aunque claro que es ficcional. Porque si uno consigue capturar una experiencia en una palabra, en una expresión verbal, en el fondo está produciendo una ficción que va a ser apropiada por la gente y va a ser, bueno, por ejemplo, estoy en una marcha. Y como me pasó, no estábamos con Tucuta, mi compañero, en una marcha, un 8 de marzo, en Córdoba, Argentina. Y adelante mío, ya era casi noche, había una muchacha en una bicicleta y llevaba un cartel que decía, la criminalización del aborto es una violación de Estado. Guau, una frase mía. Esa frase es mía. ¡Ah, ese es mi hijo! Pero claro, el autor va a Tawalpa Yupanqui, decía eso, ¿no? Que el último grado de la autoría es cuando la gente se apropia y se olvida el autor. Ahí sería el grado máximo de la autoría. Entonces, ¿qué es el autor? Es ese canal por el cual la gente se expresa y luego se producen textos o imágenes y la gente se apropia. Y ya no es tuya. Y ya no es tuya. Duele, pero, por ejemplo, lo de colonial, lo usa una cantidad de gente que no tiene la menor idea de que es el pensamiento de Aníbal Quijano o que existió un Aníbal Quijano y habla de lo de colonial, de la colonialidad del poder, sin saber algo sustancial, algo absolutamente esencial. Que en el centro, el epicentro de la perspectiva de la colonialidad del poder se encuentra un tema, la raza. No hay perspectiva de la colonialidad del poder sin hablar de raza. El tema es la raza. Y lo ignoran, por ejemplo. Que, ¡ah! No, ¿y la clase? Que quedan perplejos. Porque no han leído la totalidad del pensamiento. Pero, quiero decir eso sobre el ser un canal y ser autor, que a veces uno, yo misma, no consigo leer lo que yo escribí. Porque no es yo. El autor no es yo. Es otro sujeto. Yo vi una película, El cartero de Neruda. Ah, sí, sí, la vi. Basado en un texto de Escármeta. El texto no es tan bello. Es linda. La película, pocas veces que la película puede ser, es mi punto de vista. Mejor que un texto. Exacto. Total, absolutamente. Siempre es al revés casi, ¿no? Siempre es al revés. Esta vez me parece lo contrario. Y hay una escena bellísima, que es cuando el cartero enamora a Beatrice y el poeta, Neruda, le dice, pero te has robado mis poemas. Dice, ya no son tuyos. Claro. Cuando yo los necesité, ya son míos. Claro. Te va a pasar siempre. Sí. Porque mucha gente va a necesitar tus textos. Bueno. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que se vuelvan caducos porque ya no tenga sentido hablar de violencia contra las mujeres y feminicidio. Seremos mejores. Sí. Totalmente mejores. Yo tengo fe histórica, sí. Sí. Rita, sé que podríamos quedarnos cuatro horas más, pero no voy a abusar de tu generosidad. Bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista, porque uno cuando habla y escribe desde acá, necesita que lo ayuden a uno a hacer circular la palabra, ¿no? De esta forma, muy agradecida. Rita Segato, aquí en esta entrega de Palabra Suelta. Nos vamos y como siempre, al terminar, a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias!